Reggae Ya me tienes como un perro tras tus huesos Baby tú ya me, ya me tienes de rodillas y es a ti a quien rezo Baby tú ya me, ya me tienes en tu celda como un preso Pero tú ya me, ya me tienes así y apenas te conocí Yo supe que baby tú eres un problema mi lady Y no encuentro la solución Resolvámonos en la habitación haciendo el amor Baby tú eres un problema mi lady Resolvámonos en la habitación haciendo el amor Hasta que salga el sol Tienes todo lo que estoy buscando Tanto así mami que ya te estoy necesitando Eres un problema my girl Ya no sé qué hace tu aroma Me tienes caminando en el aire De la manera que haces el amor El amor me tiene adicto más del corazón He buscado soluciones por todo el mundo Yo quiero solo tú